A raíz de que esta persona que ustedes están viendo en imágenes, este anciano de más de 90 años de edad, se ha caído en la zona de Girón Ayacucho, a la altura de la Cruz de Ayacucho. Esta persona al caerse ha tenido una mala caída y ha originado que no pueda ni siquiera ni pararse. Esta persona ha sido apoyada, ayudada por el personal de Serenajo y también por personal de la compañía de bomberos número 80 de Chancay, quienes llegaron al auxilio de esta persona. Esta persona tiene más de 90 años, está hospitalizada en el hospital de Chancay. Se le pide a los familiares poder reconocerlo, poder reconocerlo para que de esa forma puedan ir al nosocomio chancayano y atenderlo. Esta persona, si no nos equivocamos, esta persona al parecer es de la zona de Chancay. Esta persona tiene más de 90 años de edad. Un anciano, una persona de edad no debería estar en la calle solo. ¿Por qué motivo? A veces los familiares han permitido que esta persona esté en estas condiciones, caminando, transitando por las calles totalmente solo. Esta persona ha sufrido una caída estrepitosa el día de hoy a las 11 de la mañana en la calle Ayacucho, a altura de la Cruz de Ayacucho. Él no recuerda, no recuerda, no sabe dar identificación, no recuerda su nombre, no recuerda dónde vive esta persona. Y por ese motivo que estamos haciendo este llamado a los familiares de este señor, de adulto mayor, que ha recibido el apoyo del cuerpo de serenazgo de la Municipal Estatal de Chancay y de la compañía de bomberos número 80, Tábaras Renovales, el día de hoy a las 11 de la mañana. Él, según información que tenemos, sufrió una aparatosa caída en este sector y en estos momentos se encuentra hospitalizado en el nosocomio chancayano. Si usted lo reconoce, amigo televidente de Canal 46 de Chancay Reportes, si usted lo conoce a este adulto mayor, por favor informar a sus familiares, por favor informar a sus familiares que él se encuentra ubicado en el hospital de Chancay, en el nosocomio chancayano, para que puedan reconocerlo y puedan apoyarlo. Esta persona tiene más de 80, más de 90 años de edad y ha estado desplazándose completamente solo por esta calle Girón Ayacucho, a altura de la Cruz de Ayacucho. Según la información que nos han dado, al parecer este adulto mayor sería de la zona de Chancay y tendría el apellido Cáceres. Esa es la información que tenemos, no tenemos mayor información, por ese motivo estamos haciendo este llamado a la población en general. por esta persona adulta mayor de 90 años de edad, pueda ser identificado por sus familiares y puedan ir al nosocomio chancayano, donde se encuentra actualmente, él está postrado en cama a raíz de este aparatosa caído que ha sufrido el día de hoy a las 11 de la mañana en Girón Ayacucho, a altura de la Cruz de Ayacucho. Esta persona estaba completamente sola, no da razón de su nombre, ni tampoco da razón de dónde vive. Por ese motivo es que hemos realizado este comunicado, esta transmisión en vivo e indirecto, porque a través de diversos portales, incluso el de la Municipalidad Hospital de Chancay, están pidiendo que por favor los familiares, que los familiares de este adulto mayor se comuniquen urgente con el personal del Hospital de Chancay para poder de esa forma darle la atención adecuada, debida, porque es un adulto mayor de más de 90 años de edad. Esta es la información que nosotros estamos dando a conocer a estas horas de la tarde. Por favor, quien conozca a esta persona que ustedes han visto en pantalla, poder compartirlo y poder comunicarle a sus familiares. Según la información que tenemos hasta el momento, sería de la zona de Chancayio y tendría como apellido, el apellido Cáceres. Esa es toda la información que tenemos. Por ese motivo, pedimos el apoyo, la ayuda de ustedes, amigos televidentes de Canal 46, seguidores de Chancay Reportes, seguidores de nuestras páginas digitales de Canal 46, para que puedan compartirlo y dar con los familiares de este adulto mayor. ¡Gracias!